Ya saca de la mitad de la cancha Plaza Colonia, se vio una jugada peligrosa, cuidado, gol, gol de Plaza Colonia, no te puedo creer, no pude presentar ni siquiera a mi compañero con la 17, Emilio Ceballos, nos da la primera alegría de la tarde, un precioso gol del local, había venido la pelota desde un córner que fue la primera jugada, que logró progreso de despejarla y el cabezazo solo de Emilio Ceballos, para alegría del público local, no sé Rafa Posi, que decirte, un golazo. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Clásico gol de vestuario, más claro, echarle agua, la verdad cómo ganó Ceballos y se nota, aprovechó su altura y cómo se durmieron los jugadores de progreso, prácticamente en área chica, y bueno, cambiar planificación, arrancar, resetear, pobre Álvaro Fuerte, lo que va a tener que hacer ahora, si tenía una cosa planificada, se le dio vuelta a todo, veremos cómo reaccionan sus jugadores, y por el lado de Espinel, qué mejor arrancar de local, y con este gol, como decíamos, desde el vestuario, arriba Plaza Colonia, y llevamos dos minutos y medio. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Bien, el correr ahora sobre el área de Plaza Colonia, no te puedo creer y te la voy a gritar. Gol, gol, gol de progreso, Maxi Viera mandó el centro, y se armó un lío bárbaro la defensa de Plaza Colonia, un golazo, caen por un córner, se ponen a tiro con un córner, Alex Silva, el autor del gol, ahora Plaza Colonia y Progreso empatan a uno. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Sorpresivo el tiro del conjunto de Progreso, un centro que se cerraba, un gol que termina siendo, para mi criterio, olímpico, de Alex Silva, Quiroga, reacciona rápido, Progreso, pelota, parada, siempre efectivo para el gaucho del Pantanoso. Ahora en once de juego, Plaza y Progreso, enero de este empatan uno a uno. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag, Fútbol Club por 1330 AM. Intentaba cambiar la hora el Cebolla Rodríguez. Usted sabe que mandaba al centro y la gente estaba pidiendo mano en Plaza Colonia. Vamos a ver si podemos tomar nuestro minibar, pero me parece que rebota en la mano, Fran. Tengo muchísimas dudas. Pero mire usted, ahora lo tengo que cantar y lo voy a cantar. Gol. No lo quiero nada, pero es un golazo. Gol. De Plaza Colonia. La jugada siguió cuando sus compañeros adelante la protestaban. El Cebolla, que no quiere de líos. Lo hizo con Liverpool, ahora lo hace. De local, ante Progreso, un golazo. No sé si la quiso pegar y mandarla allí. Larga la vía de quienes estaban en la tribuna. Daban al pata blanca. Ahora Progreso, en 81 minutos. Lo gana 2 a 1. Ante Progreso de Videcitas a Colonia. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Golazo de Cristian Rodríguez de afuera del área, de pierna izquierda, cuando no se puede entrar jugando, cuando no se puede entrar a centros, cuando no se puede entrar a fútbol. Bueno, son los remates de afuera del área. Y vaya si tiene pegada. Y vaya si tiene remate fuerte de pierna izquierda. El Cebolla hace soñar a todo un departamento. El Cebolla hace soñar a todo Colonia con la tabla anual. Plaza se sube al liderazgo. Plaza a falta de 8 minutos para el final con el bombazo del Cebolla. Le gana 2 a 1. Progreso. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag FútbolClubPor1330AM.